...me las venas, cuando ante los ayer una cumpla mía Pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciego que fui Cuando con tus ojos, mirando a los veos, meditas así Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaria Pone en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, el agüito pa' beber Ten piedad sanaritana, de lo amargo de mi ser Y no te da pena que llores, dolores, y no te da pena de mí Y dame limosna de amores, dame ira tú mis dolores Porque me voy a morir Dame limosna de amores, dame la tú mis dolores Porque me voy a morir